hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en minecraft seguimos el episodio seguimos la aventura y estamos ahora mismo navegando buscando tesoros vale estoy por aquí dando vueltecitas a ver si mira aquí aquí encontrando barcos hundidos para poder encontrar tesoros así que vamos a ver qué tal a ver qué tal si encuentro alguno interesante ya tenemos un barco aquí me he traído pócimas de visión nocturna y de respiración acuática pero mientras que pueda evitar la respiración acuática vamos a ver si lo aguanto pero creo que no porque vamos a ver vamos a subir para arriba aguanto muy poco aguanto muy poco vale a la una a los dos y los tres alejó a ver si entrando por la puerta no puedo perder nada de tiempo vale no sé dónde está no veo ningún cofre cofre no veo ninguno vale 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 subo 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 nada esto va a ser un poco complicado así que vamos a ponernos vamos a tomarnos esto de momento respiración acuática y visión nocturna aunque visión nocturna solamente me he traído una así que chungo vale pero a mira y vaya hombre mira dónde está el cofre ahora claro es que en la oscuridad no se ve nada ya no se ve nada vale mira y rompible protección vale tal tal cogemos todo esto el tenete también lo cogemos esto estofado y es bueno esto no lo vamos a llevar aunque tampoco es que haga falta vamos a llevar hasta el cofre va yo creí que iba a ver algún mapa del tesoro aquí pero veo que no hay a mira hay más aquí hay aquí está, aquí está, sí señor, sí, 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 sí vamos a coger las hojitas cogemos el mapa del tesoro y vamos a buscar ese tesoro vamos a ver tenemos visión nocturna obviamente nos vamos a quitar el TNT de aquí, no voy a hacer que la cague y el mapa está el mapa está en esa dirección, vale pues vamos aquí, madre mía como se ve la visión nocturna vamos a ver vamos a nadar hacia el mapa hacia la cruz hay que marcar dirección hacia la cruz a ver que nos encontramos con la visión nocturna la verdad es que se ve de maravilla vale, estamos yendo a la dirección justo donde nos marca la X que ahora ahí tendremos que cavar y hacer justo donde está la X un cuadrado de 10 por 10 y ese cuadrado tiene que estar el el cofre, vale vale ya estamos aquí vamos a coger la barca ah no eh donde vas barca y ahora pues simplemente vamos a ver estamos justo encima de la X correcto la X está aquí vale pues hay que hacer un 10 por 10 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 pues a partir de aquí todo esto hay que limpiarlo y hay que cavar hacia abajo y antes de llegar tiene que estar antes de llegar lo que es a la piedra de Guijarro vale o sea a la piedra todo se encuentra normalmente se encuentra los tesoros antes de llegar a la piedra pasa que puede ser que tengamos suerte y nos tarde en encontrarlo vale ah no incluso la pala la voy a romper y todo la pala la voy a romper seguramente que no sé por qué esta pala bueno esta pala lo que es la pala de piedra de si de piedra dura tan poco vamos bueno hemos hecho aquí un claro pero vamos a echar más claro por aquí vamos a ir haciendo así para abajo hay que procurar tampoco cavar muy al filo para que no entre para que no entre el agua vamos a ver necesito madera porque no tengo madera para hacerme una mesa ah bueno espérate no, no tengo tengo la mesa tengo mesa tengo mesa vale un momentito porque no quiero cargarme de cosas ya porque si no entonces no voy a tener hueco para para el tesoro vale vamos a poner la mesa aquí por ejemplo y vale claro ahora no tengo ahora no tengo madera no tengo madera madera necesito madera 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 que se llame la haré de madera la pala que va a durar menos que una pompa de jabón pero bueno me hago tres palas ahí la lejos y la lejos esta mano dura menos todavía suponiendo que que estemos cavando en el sitio exacto puede ser que esté más a la izquierda más a la derecha y que estemos cavando aquí tres años vamos a intentar ya ir haciéndolo más para dentro así con un poco de suerte mira aquí ya está la piedra lo cual hay que evitar cavar por ese sitio vale estamos encontrando ya piedra lo cual es bueno vale que ya mismo se va a romper la pala se rompió la pala ahora vamos a coger otra pala vale el guaza vamos a quitar el guazo de aquí para que no se escuche tanto bueno vamos a empezar a cavar ya por aquí y esto es todo suerte esto es está aquí ya os digo te puedes tirar media hora como que te puedes bueno también podemos hacer esto vale y así no tenemos que estar cavando tanto ahí está sí señor ya lo hemos encontrado guaza vale ya lo hemos encontrado vamos a ver que nos encontramos ah pues mira nos hemos encontrado una coraza de maya no hemos encontrado regeneración diamante bien 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 no está mal no está mal vamos a ver eso por aquí esto lo metemos aquí el diamante obviamente vamos a cogerlo esto está de cajón esto lo queremos aquí esto también nos lo vamos a llevar la coraza que más vamos a dejar una pluma porque no me interesa la pluma las correas si me las voy a llevar porque me hace falta correa para hacer el logro de la llama botella de cristal la voy a dejar aquí porque se pueden hacer fácilmente y la coraza de mar ya no me hace falta porque ya conseguí el logro de la respiración de estar un día respirando bajo el agua lo cual pues no me hace falta el estofado vamos a dejarlo ahí y ya está lo vamos a dejar todo ahí así que hemos hecho ya un tesorito y ahora ¿qué vamos a dejar? ¿qué vamos a dejar? papel papel no me hace falta ¿vale? porque ya tengo la biblioteca hecha al máximo pero si me interesa esto perfecto el mapa obviamente tampoco vale ya para nada así que mapa fuera mira a ver si podemos aprovechar la visión nocturna podemos mira ese barco es de donde yo he venido aunque los barcos que están alrededor siempre te suelen marcar el tesoro en el mismo sitio pero bueno vamos a seguir navegando vamos a ver en esa dirección si vamos a seguir navegando en esa dirección a ver si encontramos algo interesante vale creo que este ha sido el barco que yo he venido sí sí creo que era este vale pues ay, ay, ay la visión nocturna se está yendo se está yendo la visión nocturna bueno la acuática ya se ha ido es que me tenía que haber traído más visión nocturna me tenía que haber traído más visión nocturna porque ahora obviamente ay, allí veo allí se ve un castillo ah, vale este será el castillo de del pez este mira las llamas hay las llamas en el agua vale este será el castillo que encontré la otra vez pero ahora en otro sitio así que ahora seguramente me van a dar el hechizo efectivamente efectivamente este es el castillo o no es un castillo a ver sí bueno da igual mira ve nada ya me han dado el hechizo que hechice la mar no me quería acercar porque ahora entonces bueno menos mal que me he traído la leche pero fijaros dónde está el castillo el templo del mar que está justo debajo del hielo justo justo debajo vale pues nada nosotros seguimos navegando a ver que podemos encontrar también intentaré a ver si me puedo sacar el logro de examinar los siete océanos pero por lo que veo aquí no hay gran cosa de todas formas chicos voy a seguir buscando y ahora volvemos para que no se haga esto un poco pesado bueno chicos pues ya estamos aquí vamos a ver es que he visto aquí una raja vale yo nunca he entrado en una grieta a ver dónde está la grieta está ahí la grieta yo nunca he entrado en una grieta de esas pero me la voy a jugar vale me la voy a jugar pero un segundito antes de jugármela vamos a guardar las cosas por si acaso muero que no me fío un pelo vamos a guardar todas las cositas aquí vamos a ver estas botas son agilidad acuática uno y este protección irrompible irrompible un enemigo por aquí esto me tengo que tomar ahora uno esto todo fuera solamente vamos a llevarlo aún así espérate el pico no lo vamos a llevar por si acaso hay que picar algo esto lo dejamos aquí esto aquí respiración acuática no la llevamos y regeneración la vamos a dejar aquí esto fuera la cama fuera esto aquí todo esto lo vamos a dejar aquí aquí no me fío un pelo de que vaya a morir y la comida vamos a dejar la mitad por si acaso me tomo me tomo la medicina me tomo la respiración acuática señores y al lío vamos a examinar una grieta hostias y va con esta gente ¿dónde está? vale fuera otro fuera vamos a ver que he cogido un tridente hay un tridente no lo que hay son algas ahí viene otro mira otro viene con una concha dejarme en paz que quiero examinar esto tío vamos voy a coger la concha antes de que se la lleven a ver que hay aquí vamos a ver que hay aquí en el fondo de la raja ya sé que hubiera algo aquí algo interesante porque ya os digo yo nunca me he metido aquí en esta en esta raja vale lo que sí tengo que tener cuidado son con los respiraderos estos no me fío un pelo estos respiradores ah mira el diamante estos respiradores te absorben y te quitan vida hostia mira mira diamante que bien que bien que bien comemos con isabel tenemos diamante ah por cierto fénix te agradezco que me dijeran lo de ponerlo del pico fortuna pero ya se la había puesto a a las lo que es acuática a las botas vale no había caído yo en eso de fortuna que se lo podía haber puesto al pico y hubiera tenido más lo que te dice que pues a la hora de picar pues que me diera más materiales o sea que pero vamos se agradece que me lo hubiera me lo hubiera recordado bueno por lo que veo aquí no es que haya nada interesante vale he encontrado diamante he encontrado aquí oro y poco más no no es gran cosa no yo me creí que iba a haber la grieta iba a haber algo interesante pero ah bueno yo no sé para qué cojo esto si no tengo hueco ahora que lo pienso lo he cogido pero no tengo hueco ve estas burbujas te absorben hacia adentro bueno vamos a cogerlo de todas formas el oro a ver ahora ya pensaremos qué hacemos con el oro tío qué haces aquí tío pero tío no me quiero dejar en paz coño me quiero dejar tranquilo no me voy me voy me voy porque no me fui un pelo hay muchos enemigos vamos 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 vale se ha soltado un tridente vale vamos a ver ahora cómo nos organizamos aquí porque ahora viene el problema de que no tengo hueco he cogido todo esto pero no tengo hueco vale así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente me llevo el tnt me llevo esto me llevo esto claro está los cascos bueno es que estos cascos duran muy poco irrompible bueno sí puede ser me queda una respiración acuática vale lo cual pues viene bien esto me lo llevo esto y esto pues nada pues dejaría uff esto bueno es que regeneración son 45 segundos que vamos a dejar la pala aquí obviamente me llevo esto y los baules aunque los baules me debería de llevar me debería de llevar baúl me debería es que no sé qué dejar porque el tridente me viene bien también vamos a tirar la patata tiramos la patata y vamos a hacer una cosa esto para acá esto para aquí botella de cristal la puedo tirar también y prefiero llevarme el cofre porque al llevarme el cofre luego puedo hacer lo mismo entre las cosas que dejo aquí tampoco es muy necesario vale pero oye una cosa así viene bien es el haber encontrado diamante pues no está mal vamos a ver o sea que si buscamos otra grieta mira allí delante hay otra grieta y podemos aguantar la respiración de momento vamos venga 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 ¿habrá diamante? ¿habrá diamante? ¡Vaya! vamos vamos estamos buscando diamante estamos buscando diamante buscamos diamante vale aquí hay metal en cuanto veamos que nos falta la respiración vamos para arriba embalado oro tiene que haber diamante porque hay muchos materiales aquí vale vale vamos a buscar bien aquí nos estamos adentrando en zona peligrosa vamos a ver cuidado 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 vale ah mira mira joder mira mira tú por dónde aquí hay diamante perfecto mira pues mira oye pues las grietas no están mal eh hombre no es que haya mucho diamante la verdad pero sí mira aquí oro hay oro hay metal lo que pasa es que claro el metal ahora es mito pero sí por si acaso me tengo que hacer algo de metal lo voy a coger como tengo el horno me podría hacer un pico o algo de metal vale pero por lo que veo no hay nada más interesante ¿no? en lo que es en las grietas hostia esto ya nos estamos metiendo ya demasiado profundo nos estamos metiendo ya en sitios muy peligrosos vamos más metal no me fío ni un pelo que me empieza a quedar sin respiración y no llego arriba no llego arriba no llego la cuenta debería de poner un tiempo porque ya os digo que ahora mismo no tengo ni puta idea no es que me voy es que me voy me voy mira piedra roja más metal como estoy ahora con nada de esta no estoy un peligro un peligro no me quiero perder por aquí porque como me pierda es que soy muy cotilla soy muy cotilla en este aspecto me gusta mucho cotillear me gusta cotillear oro ya no voy a coger porque la verdad el oro es que sí, para los raíles pero raíles de raímitos no me hacen falta vamos hacia arriba que no me fío un pelo vale y ahora el barco donde lo he dejado aquí ven barquito mío ahí está mi barquito mi barco me lo robaron mira aquí hay otro barco pero si es que no tengo hueco no tengo hueco tío no tengo hueco bueno si tengo uno esto lo puedo tirar ¿me la juego? me la juego me la juego ay, lo malo que no veo no veo ¡vamos! para arriba, para arriba, para arriba no llego, no llego para arriba, para arriba que me cae sin respiración ¡ay, que me ha dejado hueco! ¡socorro! ¡ay! 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 casi, casi ¡uf! yo y yo que te voy a meter en la barca madre del amor hermoso que casi la parmo vale me queda una respiración acuática o cual me la voy a tomar y ya terminamos con este con este barco ahí vamos a terminar tranquilamente y ahora pues mirando en la pantalla del ordenador que en la pantalla del ordenador lo veo más claro puedo ver dónde está la entrada porque ya os digo yo ahora emito en la pantalla mira, aquí está aquí un cofre vale y aquí tenemos un mapa perfecto este mapa lo vamos a coger dejamos esto libros plumas 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 y el otro tiene que estar aquí al fondo aquí está perfecto hostias aquí nos hemos encontrado un montón de cositas pantalón irrompible y pantalón bota irrompible tres lo cual lo cambio por protección no por irrompible dos vale y este tiene irrompible dos que no tengo pantalones no tengo pantalones vamos a ver vamos a dejar el oro porque sinceramente no me hace falta aunque esta madera tampoco así que me llevo esto y esto lo demás lo vamos a dejar aquí y nada pues ya nos vamos nos vamos bueno podemos seguir investigando lo único que pasa que vamos a ver ese tesoro donde nos lleva y encima llové vamos a ver ese tesoro ahí nos lleva esta isla de aquí siempre son islitas pequeñas vale en la cual puedes te puedes encontrar con cualquier cosa vale es esta de aquí es esta aislada aquí pequeña no 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 un ender un ender un ender no 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 te he visto no te he visto no te he visto no te he visto no quiero nada contigo no quiero nada contigo vamos a ver las coordenadas desastas hostia aquí hay mucha agua es esta aquí el único problema es que hay agua va ya se acaba de abrir todo y puede ser que nos lo encontremos debajo del agua ese es un problema oh empieza a destruirse todo no 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 le he dado sin querer le he dado sin querer al ender no 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 quiero nada no 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 jo puta jo puta no 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 hostia me está volviendo loco tío que me vuelves loco cabrón yo que yo que yo que yo que yo ¿no está? oye ha hecho ahí un hijo puta que no vea jo puta cabrón madre mía la que ha liado el tío en un momento yo sigo buscando esto vale este tesoro va a estar oculto bajo el agua tiene toda la pinta no 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 quieto ¿dónde estás cabrón? yo que yo que me estás toma has muerto me ha dado un infarto creo ¿eh? ¿viste el sonido? parece como si estuviera yendo de vareta tío madre mía vale palas 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 no tengo hostia no tengo palas ¿en serio? bueno pues la cosa se complica señores no tengo palas pero bueno ya sabéis que el cuadro hay que hacerlo vamos a ver es por aquí lo vamos a hacer con el mismo mapa vale esto es tierra tiene que estar antes de la tierra o sea antes de la piedra mejor dicho lo cual donde haya arena ahí es donde tiene que estar pasa que me cago todo lo que se venía me cago en todo lo que se venía ¿dónde estás? coño me cago en todo lo que se venía ahora del me cago en la leche que mamó ¿dónde está el arquero? ¿dónde está el arquero? ah amigo ¿te has caído al agua? eh ¿te has caído al agüita? cabrón hijo de puta eso te pasa por lo que sabes eso te pasa por meterte conmigo vale vamos a ir cavando vale eso es duro tiene que estar en blandito en blandito que lo malo que cuando te pones a cavar debajo del agua pues cavas mucho más lento ese es el problema es que puede estar ahora aquí puede estar en cualquier sitio vamos a intentar cavar lo blandito primero vamos a ver si podemos tapar que no entre agua no, ya ha entrado agua por todos lados no, ya no ay, mierda me quedé que era el cofre vamos a ver el cofre es que tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí tiene que estar cerca veis que debajo del agua es mucho más lento vale y picar un poquito más este va a llevar tiempo este va a llevar tiempo porque porque me he desorientado un poco porque la verdad sinceramente aquí no sé dónde me marca exactamente es que me marca aquí lo que pasa es que el agua el agua va a fastidiar bastante se va a hacer más lento bueno de todas formas chicos ahora cuando encontremos el mapa volvemos bueno pues nada chicos después de haber cavado todo esto todo esto todo esto resulta de que el cofre estaba aquí en este rinconcito de aquí vamos en el filo en el filito filito así que bueno ha llevado su tiempo guay guay del paraguay merece la pena siempre merece la pena encontrar esto mira respiración acuática vamos a ver esto lo soltamos otro TNT mayas pantalón de mayas si me interesa la concha no me interesa tanto ya esto lo soltamos esto por aquí el mapa del tesoro ya no me interesa esto por aquí madera la podemos soltar porque la podemos recoger respiración acuática no sé no sé no sé que tienen tus ojitos que me vuelve loco esto también fuera respiración acuática bola de cristal o bola de como se llame bola bola de bueno corazón de mar y pico vamos a dejar un piquito aquí y nos llevamos esto esto lo vamos a dejar fuera porque si no no voy a decir que venga otro día por aquí y me confunda bueno pues nada chicos ya hemos descubierto unos cuantos tesoros y la verdad que no he escapado nada mal vamos a ver cambiamos la de malla por este ahí está ya tenemos equipado el de malla pechera el casco vamos a ponernos protección irrompible irrompible 3 esto nos lo ponemos aquí hacemos así y ahora le damos al gatillo izquierdo y no lo hemos cambiado bueno chicos y chicas nos despedimos por aquí espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 hasta luego luca al chile